hola bienvenido nuevamente a tu canal de confianza silvia gómez canal de modas aquí les traigo faldas mis amores lindas estas faldas son bonitas diversidad de faldas diversidad de hechuras diversidad de gustos para todas mis chicas porque no todas tenemos el mismo gusto es por ello que yo hago este vídeo con diversidad de faldas para que cada quien agarre su estilo el que más le convenga y el que más le guste puesto que la falda es una prenda de vestir principalmente femenina que se considera en una tela que se ajuste a la cintura y cubre las piernas y parte de ellas esas son las faldas como acampanadas parte de una falda larga de vestir cae suelta desde la cintura y cubre la parte baja del del tronco y las piernas o parte de ella cuando sube las escaleras no arrastras tu falta así de que yo espero que te gusten estos lindísimos estilos de faldas puesto que están muy pero muy bonitas estas faldas hay diversidad como les dije va hay de chunguita hay cortitas hay largas hay con media campanita en fin vienen de todas y hay hasta para echarse un bailongo así de que yo espero que les gusten porque les dije hay para varios estilos no sólo para un estilo puesto que las chicas me están pidiendo que varíe bastantes imágenes de referencia puesto que a veces yo les pongo la misma no las mismas con diferente este con diferente color con diferente tamaño ajá en los vídeos anteriores pero hoy les voy a estar mezclando así para que cada quien agarre su poquito así de que yo siempre les hago la invitación en todos los vídeos mis amores a que pasen por el canal de en su comentario porque cuando ustedes dejan el comentario en mi motivación para yo seguir haciendo más vídeos chicas y chicos y voy a hacer un canal para varones chicas para que los varones también necesitan